Inventario 18BE51372 corresponde a un vehículo Chrysler Attitude modelo 2011 color plata Presenta daño en la parte frontal Facio arrota igual que la parrilla y los faros, refuerzo de facio doblado, su cofre dañado Bastidor derecho doblado, marco radiador roto, el motor aparentemente completo, cuenta con batería, porta filtro de aire, computadora, caja de fusibles, algunas mangueras dobladas Subradiador y condensador prensado es igual que la tolva junto con el ventilador Bastidor, como se encuentra doblado, algunas polas se están rozando, líneas del aire acondicionado también dobladas Salpicadera dañada, puerta delantera tallada, parabrisas, no se alcanza a ver con daño Sus rines de aluminio en las llantas, un 30% de vida, el espejo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela, vehículo automático, cuenta solamente con un módulo de estéreo sin la carátula Cuenta con antena Tapa cacuela abollada, su fascia, también presenta varias abolladuras en la parte central, calavera izquierda estrellada Cacuela vacía, no cuenta con accesorios Su llanta trasera derecha baja, ligeros rayones en las puertas Su espejo derecho completo, salpicadera abollada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!